Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que siento por ti Prométeme amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Y sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio Tu proibido amor Amor No te quiero Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Y así me darás lo que ahora me pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Y es donde viviste junto a mí 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 Y es donde viviste junto a mí